Hoy, de Guy de Maupassant, daremos lectura a cinco cuentos. En primer lugar, La Ventana. Dos, Las Ideas del Coronel. Tres, Yveline Samoris. Cuatro, Humilde Drama y, por último, Una Historia Verdadera. Y ahora, damos comienzo al primero de estos cuentos. Espero que te gusten. La Ventana. Un cuento de Maupassant. Conocí a la señora de Jadel en París el invierno pasado. Me gustó enseguida muchísimo. Usted la conoce tanto como yo, digo, casi tanto como yo. Usted sabe de qué modo es a un tiempo extravagante y soñadora, desenvuelta en sus maneras y de corazón impresionable, voluntariosa, emancipada y atrevida, libre de toda preocupación y, a pesar de lo dicho, sentimental, delicada, susceptible, tierna y púdica. Es viuda. Es viuda. Yo adoro a las viudas, por pereza. Entonces pensaba oír en casarme y la pretendí. Cuanto más la trataba, mejor me parecía, y juzgué llegado el momento de manifestar mi pretensión. Me sentía muy enamorado y en peligro de que fuera ya con exceso. Para casarse conviene mucho no estar muy enamorado de la mujer, porque un enamorado hace siempre tonterías. Se turba y aparece a un tiempo tímido y brutal. Conviene dominarse. Cuando se lanza demasiado un marido la primera noche, vive muy expuesto a que su mujer se lance al cabo de un año. Un día me presenté de visita en su casa con guantes claros y le dije. —Señora, tengo la fortuna de sentirme apasionado por usted y vengo a pedir una esperanza y ofrecerle mi nombre y mi vida. Ella me respondió tranquilamente. —Cuánta precipitación, caballero. Ignoro en absoluto si me gustará a usted algún día, pero me ofrezco a una prueba. —Como figura me parece usted mal. Falta saber lo que pueden parecerme su corazón, su carácter y sus costumbres. La mayor parte de los matrimonios, criminales o infelices, lo son porque la mujer y el hombre se unieron sin conocerse. —Basta lo más pequeño, una manía cultivada, una idea firme sobre un punto insignificante de moral, de religión o de cualquier cosa, un gesto de disgusto, un resabio, un mínimo defecto, una cualidad poco simpática para convertir en irreconciliables enemigos, encarnizados, el uno contra el otro hasta la muerte, a los dos amantes más tiernos y más apasionados. —Yo no me casaré, caballero, sin conocer a fondo hasta los rinconcitos más ocultos de su existencia. Al hombre con el cual ha de compartir mi vida, le quiero estudiar detenidamente muy de cerca durante un mes. —Atienda usted lo que le propongo. —Vaya usted a pasar el verano conmigo a mi casa de campo en la Uvil y allí veremos con mucha calma, si es posible que vivamos juntos. Le retoza la risa. —Tiene usted un mal pensamiento. —Ah, si yo no estuviera segura de mí, no haría semejante proposición. —El amor, tal como lo comprenden ustedes los hombres, me inspira un desprecio y una repugnancia, que hacen imposible para mí una derrota. —¿Convenido? —¿Acepta? —Le besé la mano. —Señora, ¿cuándo iremos? —El 10 de mayo le parece bien. —Admirable. —Al cabo de un mes, me había instalado en su casa. —Era una mujer singular. —A todas horas me observaba estudiándome. —Como le gustaban los paseos a caballo, íbamos al bosque todos los días y me hablaba de todo. —Queriendo penetrarme, descubrir mis íntimos pensamientos, mientras reparaba en todas mis acciones, en todas mis actitudes. —Yo enloquecía cada vez más apasionado, y sin preocuparme poco ni mucho de la consonancia de nuestros caracteres. Pronto noté que hasta dormido era objeto de vigilancia. —Alguien dormía en el cuarto contiguo en mi habitación, detinándose de allí a horas muy avanzadas y con precauciones infinitas. —Este continuo espionaje acabó por molestarme. Quise apresurar la solución, y cierta noche me decidí a mostrarme atrevido. Ella me recibió de tal modo que me abstuve de toda nueva tentativa, y, pero, me dominaba el deseo de rebelarme contra el régimen policíaco a que me sometía, y se me ocurrió una idea feliz. —Ya conoce usted a Cesarina, su doncella. Preciosa muchacha de Granville donde son guapas todas las mujeres. Cesarina es tan rubia como es morena su señora. Una tarde, atrayéndola sigilosamente a mi habitación, le di cien francos y le dije. —No te pediré nada malo, pero deseo hacer con tu señora lo que ella hace conmigo. La muchacha sonreía con expresión picaresca. Yo proseguí. —Me observan todas las noches de día y de noche. —Ya lo sé. Me ven comer, beber, afeitarme, vestirme y hasta ponerme las zapatillas. Ya lo sé. La doncella exclamó. —¡Caramba, señorito! Yo proseguí. —¿Tú duermes en el cuarto contigo para escuchar si ronco y si sueño en voz alta? —¡No lo niegues! —Riendo, repetía. —¡Caramba, señorito! —Me animé. —Comprendes que no es justo que la señora se vaya enterando de todo lo mío y que yo ignore todo lo suyo. —Si hemos de casarnos, hemos de conocernos igualmente. La quiero con toda mi alma. Su rostro, su corazón, su talento, su figura, todo lo suyo es tal como yo lo deseaba. En este punto soy el más dichoso de los hombres, pero hay cosas. Cesarina se dedicó a guardar en el bolsillo mi billete de cien francos. Comprendí que me serviría. —Oye, a los hombres nos interesan muchos ciertos, ciertos detalles físicos, pequeñeces que no quitan a la mujer su hermosura, pero que pueden rebajar su valor a nuestros ojos. No te pido que murmures de tu señora ni que me descubras defectos ocultos, caso que los tenga. Responde solamente con sinceridad. A las cuatro o cinco preguntas, ¿qué te haré? —¿Conoces a tu señora, a ti misma, puesto que la vistes y la desnudas todos los días? Dime, pues, una cosa. ¿Es tan exuberante como aparenta? La muchacha cayó. Yo proseguí. —Ya sabes que algunas mujeres rellenan su corsé con algodón y también lo llevan algunas en otra parte, donde se sientan. Dime, ¿tu señora se abulta con algodones? Cesarina, con los ojos bajos, dijo tímidamente. —Siga preguntando. Contestaré luego a todo. Bien. Hay mujeres cuyas rodillas inclinadas hacia adentro se rozan al andar. Otras las tienen muy separadas. Y sus piernas forman un arco. Así como un puente, se descubre por medio el paisaje. Una y otra forma resultan agradables. Dime, ¿cómo son las piernas de tu señora? La muchacha nos contestó y proseguí. Algunas tienen tan blando el pecho que les cae sobre el vientre. Otras tienen los brazos gordos y delgado el busto. Las hay que son muy abultadas por delante y muy lisas por detrás. Otras al revés, muy abultadas por detrás y muy lisas por delante. Todo es muy apetecible, muy bonito. Pero quisiera saber qué formas tiene tu señora. Dímelo y te daré mucho dinero. Cesarina levantó los ojos. Mirándome francamente y riendo, contestó. Aparte de ser mi señora morena y yo rubia, en todos los demás de su cuerpo está formada como yo. Se fue dejándome borlado. Me pareció ridícula mi situación y decidí vengarme, al menos de aquella muchacha impertinente. Al cabo de una hora entré con mil precauciones en el cuarto donde me vigilaban cuando yo dormía y quité los tornillos de la cerradura. Llegó a medianoche a su observatorio. La seguí. Viéndome quiso gritar, pero le tapé la boca y me convencí sin gran esfuerzo de que, si no había mentido la doncella, su señora estaría muy bien formada. Me aficioné a comprobar estas observaciones que no disgustaban a Cesarina. Era, en verdad, una hermosa muestra de la raza Normandía, fina y fuerte a un tiempo. Le faltarían tal vez algunas delicadezas cuidadosas que hubiera depreciado Enrique IV. Yo se las indiqué, y como me encantan los perfumes, le regalé aquella misma noche un frasco de agua de espliego aromatizada. Simpatizamos bien pronto, mucho más íntimamente de lo que pude imaginar. Ella fue una querida muy dulce, deliciosa, naturalmente inspirada y provocadora en el goce. Hubiera sido en París una cortesana de mucho mérito. Los placeres que me ofrecía me permitieron aguardar sin impaciencia las resoluciones de la otra. Mostré un carácter bondadoso, ligero, dócil, comprasiente. A la señora de Jadel debí parecerle un hombre delicioso. Comprendí por ciertos indicios que muy pronto me daría de alta. Era yo el amante más venturoso del mundo, aguardando tranquilamente la caricia legal de una mujer adorada en los brazos de una muchacha encantadora. Ya sería oportunísimo, amiga mía, que bajase usted los ojos o volviese un poco la cabeza, porque llegamos a lo escabroso del asunto. Una tarde cuando volvíamos a caballo de nuestro paseo, la señora de Jadel se lamentó amargamente de que sus palafreneros no tuviesen en el potro que montaba ella ciertas precauciones exigidas. Repitió muchas veces, «¡Que tengan cuidado! ¡Que tengan cuidado! ¡Hay un recurso para sorprenderlos!» Pasé la noche muy tranquilo en mi cama, despertando ardoroso, emprendedor, me vestí. Tenía costumbre de fumar cada mañana un cigarros sobre el torreón del palacete, a donde conducía una escalera de caracol iluminada por un ventanal abierto en el primer piso. Calzado con zapatillas no hice ruido, y alzando los ojos, imaginé que Cesarina estaba en la ventana mirando hacia afuera. No vi por completo a Cesarina, apareciendo solamente en mi vista la mitad inferior. La más de mi gusto. De la señora de Jadel hubiera preferido la otra. En aquella posición estaba provocativa, su redondez, apenas velada por un vestido blanco, aquella mitad parecía ofrecerse a mi apetito. Me acerqué sigilosamente. Me puse de rodillas. Con mil precauciones, cogí el vestido por el borde y, rápido, lo alcé. Reconocí, al punto macizo, suave, fresco, el traspuntín de mi querida, y estampé, señora, perdón, si el momento es arriesgado, estampé un beso dulce, un beso de amante, que a todo se atreve. Me sorprendió notar perfume de verbena, pero no tuve tiempo de resolver mis dudas. Recibí un golpe, mejor dicho, un empujón violento, que, al dárseme con algo menos carnoso, me aplastara la nariz. Un grito me puso los pelos de punta. La mujer que se revolvía contra mí era la señora de Jadel. Agitó los brazos como una loca. Dudó un instante y, haciéndome un gesto despreciativo, se fue corriendo. A los diez minutos, Cesarina estupefacta me presentó una tarjeta que decía. La señora de Jadel supone que saldrá inmediatamente de su casa el señor de Briffs. Me fui, pero nunca me consolaré. Quería hacerme perdonar. Usando todos los recursos, todas las explicaciones imaginables, ha sido inútil. Desde aquel día conservo en el corazón un perfume de verbena que me obsesiona y me hace desear lo imposible. Fin Las ideas del coronel Un cuento de Guy de Maupassant A fe mía Dijo el coronel Laporte Ya estoy viejo Con gota y con las piernas duras como un poste Pero si una mujer Una hermosa mujer Tuviera el capricho de verme pasar por el ojo de una aguja yo pasaría Ya lo creo Saltando como un clown En el circo Pasa por los aros Moriré así Lo llevo en la sangre Soy un viejo Galanteador Un viejo A la escuela antigua Mirando a una mujer A una hermosa mujer Se me conmueven Hasta las botas Vaya Y en Francia No escasean Los hombres como yo Somos caballeros De otras edades Caballeros del amor Y de la fortuna Solo dejamos de serlo De Dios Que nos lo han suprimido Pero la mujer No es tan fácil Que nos la supriman Vive y vivirá En los corazones Adoramos y adoraremos A la mujer Realizando por ella Toda clase de locuras Mientras exista Francia Y aun cuando Nos escamoteas En el territorio De Francia Porque siempre Quedarían franceses Yo en presencia De una mujer De una hermosa mujer Me siento capaz De cualquier cosa ¡Diablo! Cuando penetra en mí Una mirada Una insinuante Mirada femenina Enciende mis venas Y siento ansias De todo Ansias de batallar De vencer Y destruir La que me juzguen El hombre más valiente Osado Y emprendedor Y como yo son Todos los militares Franceses Desde los pipiolos Hasta los generales Todo lo arriesgan Todo por una mujer Por una hermosa mujer Recordad lo que hicimos Por Juana Por Juana de Arco Apuesto A que si una mujer Una hermosa mujer Hubiera tomado el mando La víspera De Sedan Habríamos Roto las filas Prusianas En París No había un Trochu Sino una Santa Genoveva Recuerdo un pequeño Incidente de campaña Que prueba que Lo que somos capaces De hacer por una mujer Yo era entonces capitán Y mandaba un destacamento Nos retirábamos A marchas forzadas En una región Invadida por los alemanes Íbamos fatigados Embrundecidos Hambrientos Nos perseguían Y para salvarnos Era forzoso Llegar a Bar Sur Tani Al día siguiente ¿Cómo habíamos evitado Hasta entonces Que nos destrozaran? Lo ignoro Pero nos quedaban Aún doce leguas De andar Sobre la nieve De noche Y con el estómago vacío Yo pensaba Esto se acabó No es posible Que mis pobres soldados Hagan tal esfuerzo Llevábamos ya Treinta horas Sin comer Todos días Estuvimos ocultos En un cortijo Amontonados Para no sentir el frío Sin alma Para movernos Ni hablar Durmiendo a ratos Intranquilos E inquietos Como se duerme Cuando la fatiga rinde A las cinco Era de noche Desperté a mi tropa Muchos no podían Levantarse Ni moverse Aniquilados Entumecidos Nebaba Formando espesa cortina Los copos blancos Cubrían el paisaje Aquello era Como el fin del mundo En marcha Hijos míos Y ellos parecían Responder con su quietud Ya no podemos Tanto vale morir aquí Empuñando el revólver Dije Al que flaquee Le abrazo Y se pusieron Todos en marcha Lentamente Como si las piernas Se negasen A sostener Sus cuerpos Cuando iban delante En calidad De exploradores A trescientos metros De distancia Del grueso De la tropa Y puse A los más fuertes De retaguardia Para empujar Con las bayonetas A los rezagados La nieve Nos envolvía Nos enterraba Vivos Cubriendo Nuestros quepis Nuestros capotes Convirtiéndonos En fantasmas En sombras De soldados Muertos Por la fatiga Yo pensaba Solo un prodigio Puede salvarnos Hicimos un descanso Para reanimar A los que flaqueaban Y en el silencio De la noche Se oía incesante El rumor De la nieve Algunos soldados Sacudieron su ropa Otros quedaron Inmóviles Luego Apoyado en los hombros Los fusiles Emprendimos De nuevo La marcha Los exploradores Se replegaron Para advertirme De algo sospechoso Habían oído Hablar En el camino Hice que avanzaran Seis hombres Al mando De un sargento Y aguardé De pronto Un grito agudo Una voz de mujer Vibró En el silencio Y al cabo De pocos minutos Volví a mi gente Con dos prisioneros Un anciano Y una joven Interrogándolos A media voz Supe que huían De su casa Invadida Por un grupo De alemanes Ebrios El padre Temiendo Por la hija Y sin prevenir Siquiera Los criados Escapó con ella Protegido Por la oscuridad Nocturna Eran algo más Que burgueses Acomodados Iremos juntos Le dije Y proseguimos La marcha Como el anciano Conocía bien El país Nos guiaba Cesó la nevada Lucieron las estrellas Y el frío Se hizo terrible La joven Apoyada en un brazo De su padre Andaba difícilmente Murmurando con frecuencia Tengo los pies helados Yo padecía Viéndola padecer De pronto Se detuvo Y dijo No puedo más El viejo Quiso cogerla En brazos Pero ni tenía Fuerzas Para levantarla Ella se desplomó En el suelo Suspirando Hicieron Corro alrededor Yo dudaba No sabiendo Qué hacer Pues me dolía Dejar abandonados A un viejo Y a una pobre niña Uno de los soldados Un parisiense Exclamó Si no llevamos A esta señorita No somos franceses Aquello me animó Y grité Yo ayudo A nuestra izquierda Se alzaba Un bosquecillo Algunos hombres Se dirigieron allí Volviendo al poco rato Con grandes ramas Unidas como una litera ¿Quién me presta Su capote Para la señorita? Y diez capotes Rodaron A que Hacía la pregunta En un instante La joven Se halló Echada Y abrigada Llevaba en hombros Yo me había colocado A la derecha Satisfecho de mi carga Emprendimos de nuevo Nuestra marcha Como si hubiéramos Repuesto nuestras fuerzas Con un trago De vino añejo No faltó El buen humor Basta una mujer Para electrizar A los franceses Los soldados Avanzaban Con orden Reanimados Un viejo zapatón Siguiendo la litera Y aguardando Que alguno se cansara Para reemplazar Le dijo No soy un muchacho Y la presencia De una mujer Me darían fuerzas Para todo Avanzamos Casi sin descansar Hasta las tres De la mañana De pronto Los exploradores Vieron a replegarse Y en un momento Agazapada la columna Sobre la nieve Parecía un trozo De sombra En el suelo Di órdenes En voz baja En la llanura Se removía algo Como una serpiente Colosal Que se arrollara Y se desarrollara Deteniéndose Avanzando Sin rumbo fijo Aquella forma Errante Se aproximaba Y la vimos Aparecer Muy cerca ya Convertida En dos Doce uranos Al galope Uno tras otro Doce uranos Perdidos Que trataban De orientarse Oyendo claramente Los resoplidos De sus caballos Y el golpeteo De sus armas Grince ¡Fuego! Y cincuenta Detonaciones Turbaron La quietud Nocturna Se oyeron Otras cinco Luego una sola Y cuando se disipó La nube de humo Los doce hombres Y nueve caballos Se revolcaban Por el suelo Tres potros Huían Y uno de ellos Arrastraba Colgado del estribo Al cadáver De su jinete Un soldado Detrás de mí Rió Una risa Que daba espanto Y dijo Ya hicimos Unas cuantas viudas Tal vez Estaba casado Otro añadió Pronto Se hacen Apareció Una cabecita rubia Entre los capotes De la litera Preguntando ¿Qué ocurre? Nada señorita Respondí Acabamos de cazar Una docena De prusianos Ella murmuró Pobrecitos Pero sintiendo frío Volvió a hundirse Bajo los capotes Anduvimos bastante La nieve Resplandecía Clara Luminosa El oriente Iba mostrando Tintas rojas Una voz lejana Gritó ¿Quién vive? El destacamento Se detuvo Yo avancé Habíamos llegado A las líneas francesas Mientras mis hombres Desfilaban Un comandante A caballo Que salió A recibirnos Preguntó Al ver la litera ¿Quién viene ahí? Una cabecita rubia Despeinada Y risueña Asoma Entre los capotes Y dice Con voz dulce Soy yo Caballero Los soldados No pudieron Contener Una risa Ruidosa Estaban satisfechos Entonces El parisiense Que no se apartaba De la litera Vociferó Agitando en el aire Su capis ¡Viva Francia! Y no sé Por qué Me sentí emocionado Aquello Era una franca Galantería Me pareció Que acabábamos De salvar La patria De hacer algo Que los demás hombres No serían capaces De hacer Algo Sencillo Y grande Recuerdo Aún La carita Rubia De la joven Y si me pidiesen Parecer acerca De la supresión De tambores Y cornetas Propondría Que se reemplazasen En cada patallón Por una hermosa Muchacha Esto animaría Más que oír La marsellesa Cómo se fortalecieron Los hombres Contemplando a una dama Junto al coronel Cayó un instante Luego Con expresión De convencido Bajando la cabeza Terminó Los franceses Lo hacemos Todo por una mujer Fin Y Belind Samoris Cuento de Guy de Maupassant La contesa De Samoris Esa señora De negro Allá lejos La misma Lleva luto Por su hija A quien Mató Vamos Que me cuenta Una historia Muy simple Sin crimen Y sin violencias ¿Qué pasó pues? Casi nada Dicen que muchas Cortesanas Nacieron para ser Mujeres honestas Y muchas mujeres Llamadas honestas Para ser Cortesanas ¿No? Pues la señora De Samoris Nacida cortesana Tenía una hija Nacida Mujer honesta Y eso es todo No lo entiendo bien Me explicaré La condesa De Samoris Es una de esas Extranjeras De pacotilla Que Llueven Acientos Sobre París Todos los años Condesa Hungara O polaca O no sé qué Apareció Un invierno En un piso De los campos Elíseos Ese barrio De las aventureras Y abrió Sus salones Al primero Que llegara ¿Yo iba allí? ¿Por qué? Me dirá usted No lo sé Demasiado bien Y va Como vamos Todos Porque se juega Porque las mujeres Son fáciles Y los hombres Indecentes ¿Ya conoce usted Ese mundo De filibusteros Con condecoraciones Variadas Todos nobles Todos con títulos Todos desconocidos En las embajadas Con excepción De los espías Todos hablan De honor a troche Y moche Citan sus antepasados Cuentan su vida Fanfarrones Mentirosos Tramposos Peligrosos Como sus naipes Engañosos Como sus apellidos La aristocracia Del presidio En fin Adoro a esa gente Son interesantes De estudiar Interesantes De conocer Divertidos De oír A menudo Ingeniosos Jamás triviales Como funcionarios Públicos Sus mujeres Son siempre Bonitas Con un leve Sabor De pillería Extranjera Con el misterio De su existencia Transcurrida Acaso a medias En un correccional Tienen en general Ojos soberbios Y un pelo Inverosímil Las adoro También La señora De Samoris Es el prototipo De esas aventureras Elegante Madura Y todavía guapa Encantadora Y felina Se la nota Viciosa Hasta la médula Nos divertíamos Mucho En su casa Jugábamos Bailábamos Cenábamos A altas horas En fin Hacíamos todo Cuanto constituyen Los placeres De la vida mundana Y tenía Una hija Alta Espléndida Siempre alegre Siempre propensa A las fiestas Siempre Riendo a todos Reír Y bailando Hasta reventar Una auténtica Hija de aventurera Pero una inocente Una ignorante Una ingenua Que no veía Nada No sabía Nada No entendía Nada No adivinaba Nada De cuando pasaba En la casa Paterna ¿Cómo lo sabe Usted? ¿Cómo lo sé? Es de lo más gracioso Llaman una mañana Llaman una mañana A mi casa Y mi ayuda De cámara Viene a avisarme De que Don Joseph Bonental Pregunta por mí Digo ¿Quién es Ese señor? Mi servidor Respondió No lo sé No lo sé Es un doméstico Que quería entrar En mi casa No lo sé ¿De dónde sale usted? De casa de la señora Condesa de Samoris Ah, pero mi casa no se parece en nada a la suya Ah, lo sé perfectamente, señor Y por eso quisiera entrar en la casa de usted Estoy harto de esa gente Uno pasa por ella, pero no se queda Justamente necesitaba un hombre Y lo contraté Un mes después, la señora Evelyn Samoris moría misteriosamente Y he aquí todos los detalles de esa muerte Que supe por Joseph Quien lo sabía por su amiga la doncella de la condesa Una noche de baile Dos recién llegados charlaban detrás de una puerta La señorita Evelyn, que acababa de bailar Se apoyó contra esa puerta para respirar un poco de aire No la vieron acercarse Ella los oyó, decían ¿Pero quién es el padre de la jovencita? Un ruso, parece El conden Rubalov Ya no ve a la madre ¿Y el príncipe reinante de hoy? Ese príncipe inglés Que está de pie junto a la ventana La señora Samoris lo adora Aunque sus adoraciones Nunca duran más de un mes o seis semanas Por lo demás ya ve usted Que el personal de amigos es numeroso Todos son llamados Y casi todos son escogidos Cuesta un poco caro Pero va ¿De dónde sacó ese nombre de Samoris? Del único hombre al que quizá amo Un banquero israelita de Berlín Que se llamaba Manuel Samoris Bien, se lo agradezco Ahora que estoy informado lo veo todo claro Y me lanzaré de cabeza ¿Qué tormenta estalló en aquel cerebro De jovencita Dotada de todos los instintos De una mujer honesta? ¿Qué desesperación Trastornó aquella alma sencilla? ¿Qué torturas apagaron La alegría incesante La risa encantadora La exultante dicha de vivir? ¿Qué combate se entabló en su corazón Tan joven Hasta la hora en que hubo marchado El último invitado? Eso era lo que Joseph no podía decirme Pero esa misma noche Y Berlín entró bruscamente En el cuarto de su madre Que iba a meterse en cama Mandó salir a la camarera Que se quedó detrás de la puerta Y de pie, pálida Con los ojos agrantados Dijo Mamá Esto es lo que he oído hace poco En el salón Y contó palabra por palabra La conversación que Le he citado La condesa estupefacta No sabía al principio Qué responder Después lo negó Todo con energía Inventó una historia Juró, pero Puso a Dios por testigo La joven se retiró Trastornada Pero no convencida Y espió Recuerdo perfectamente El extraño cambio Que había sufrido Estaba siempre seria Y triste Y clavada Clavando en nosotros Sus grandes ojos finos Como para leer En el fondo De nuestras almas No sabíamos qué pensar Y se prescindía Que buscaba un marido Definitivamente O un marido O algo pasajero Una noche No le cupieron más dudas Sorprendió a su madre Entonces Fríamente Como un hombre de negocios Que plantea Las condiciones De un trato Dijo Mamá He decidido Una cosa Nos retiraremos Las dos A un chalecito O bien al campo Viviremos en ruido Como podamos Solo tus joyas Valen una fortuna Si encuentras Un hombre honrado Con quien casarte Mejor que mejor Y mejor Aun si también Yo encuentro uno Si no consientes En eso Me mataré Esta vez La condesa Mandó a su hija A la cama Y le prohibió Repetir aquella lección Tan inoportuna En sus labios Y Belín Respondió Te doy un mes Para reflexionar Si en un mes No hemos cambiado De existencia Me mataré Pues no me queda Ninguna otra salida Honorable en la vida Y se marchó Al cabo de un mes Se seguía bailando Y cenando Altas horas En el hotel De Samoris Y Belín Entonces Pretendió Que le dolían Las muelas Y mandó Comprar En un farmacéutico Vecino Unas gotas De cloroformo Al día siguiente Volvió A hacerlo Tuvo que Recoger En persona Cada vez Que salía Dosis insignificante Del narcótico Llenó Una botella La encontraron Una mañana En su cama Ya fría Con una careta De algodón Sobre el rostro Su ataúd Fue cubierto De flores La iglesia Revestida De blanco Hubo una muchedumbre En la ceremonia Fúnebre Pues bien De veras Si lo hubiera Sabido Aunque nunca Se sabe Quizá me habría Casado Con aquella Muchacha Era Terriblemente Guapa ¿Y la madre Qué pasó Con ella? Oh Lloró Mucho Solo hace Ocho días Que vuelve A recibir A sus íntimos ¿Y qué dijeron Para explicar Esa muerte? Se habló De un nuevo Modelo De estufa Cuyo mecanismo Se había estropeado Como ya En otra época Habían tenido Mucha resonancia Los accidentes De esos aparatos La cosa No pareció Nada inverosímil Fin Humilde drama Un cuento De Maupassant Los encuentros Constituyen El encanto De los viajes ¿Quién no conoce El gozo De hallar De pronto A quinientas Leguas De su tierra Un parisiense Un compañero De colegio Un vecino Del campo ¿Quién no ha pasado La noche Con los ojos Abiertos En la pequeña Diligencia Tintine Antes De las comarcas Donde Donde aún Se desconoce El vapor Al lado De una joven Desconocida Entrevista Solamente Al resplandor Del farol Cuando montaba Al carruaje Ante la puerta De una blanca Casa De una pequeña Ciudad Y Al llegar La mañana Cuando la mente Y los oídos Están embotados Por el continuo Tintiritín De los cascabeles Y el resonante Estruendo De los vidrios Qué encantadora Sensación La de ver A la linda Vecina Desgreñada Abrir los ojos Mirar A su alrededor Arreglarse Con la punta De los finos Dedos Los rebeldes Cabellos Acomodarse El peinado Palpar Con mano Segura Si el corsé Sigue en su sitio Si el talle Está recto Y la falda No demasiado Aplastada Os mira También Con una sola Ojeada Fría y curiosa Después Se arrellana En un rincón Y parece Interesarse Solo Por el paisaje Sin querés No dejamos De acecharla Sin querer Pensamos Siempre En ella ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Sin querer Esbozamos Mentalmente Una pequeña Novela Es bonita Parece Encantadora Feliz El qué La vida La vida Sería Acaso Exquisita A su lado ¿Quién sabe? Quizás Sea la mujer Que necesitaba Nuestro corazón Nuestro sueño Nuestro humor Y qué deliciosa La decepción Que sentimos Al verla bajar Entre la barrera De una casa De campo Allí hay un hombre Que la espera Con dos niños Y dos criadas La recibe En sus brazos La ves Al depositarla En el suelo Ella se inclina Coge a los críos Que le tienden Las manos Los acaricia Con ternura Y todos Se alejan Por una avenida Mientras las criadas Reciben los paquetes Que el conductor Les tira Desde el imperial Adiós ¿Se acabó? No la veremos Más Nunca más Adiós A la joven Que ha pasado La noche A nuestro lado No la conocemos No la hemos hablado Pero de todas formas Su partida Nos deja Un poco tristes Adiós Tengo De estos Recuerdos De viaje Alegres Sombríos Tengo muchos Estaba yo En Auvergne Vagando a pie Por esas Encantadoras Montañas Francesas No demasiado Altas No demasiado Duras Íntimas Familiares Había trepado Al San Si Y entraba En una pequeña Posada Cerca de una Capilla de Peregrinación Que se llama Nuestra señora De Basivier Cuando vi Almorzando Sola En la mesa Del fondo Una anciana Extraña Y ridícula Tendría Unos 70 años Por lo menos Era alta Seca Angulosa Con el pelo Blanco En tirabuzones Sobre las sienes A la moda Antigua Vestida Vestida como Una inglesa Vagabunda De forma Torpe Y divertida Como una persona Quien su atuendo Le es indiferente Comía una tortilla Y bebía agua Tenía un aspecto singular Ojos inquietos Una fisionomía De ser Aquí en la existencia Maltratado La miré a mi pesar Preguntándome ¿Quién será? ¿Cuál es la vida De esta mujer? ¿Por qué Vaga sola Por estas montañas? Pagó Después Se levantó Para marcharse Acomodándose Sobre los hombros Un sorprendente Chalco Cuyos dos extremos Colgaban en sus brazos Cogió en un rincón Un largo callado De viaje Cubierto de nombres Grabados Con hierro Cantente Y después Salió Erguida Rígida Con un paso largo De cartero Que inicia Su recorrido Un guía La esperaba Ante la puerta Se alejaron Se alejaron Yo los miraba Descender por el valle A lo largo del camino Señalando por una línea De altas cruces De madera Era más alta Que su acompañante Y parecía ir Más a prisa Que él Dos horas después Yo escalaba Los bordes Del profundo Embudo Que contiene En un maravilloso Y enorme Agujero De verdor Llenos de árboles De maleza De rocas Y de flores El lago Pavin Tan redondo Que parece Hecho con compás Tan claro Y azul Que se veja Una ola De azul Caída del cielo Tan encantador Que uno quisiera Vivir allí En una cabaña En la vertiente Del bosque Que domina Ese cráter Donde duerme Un agua Tranquila Y fría Allí estaba ella En pie Y movil Contemplando el lienzo Transparente En el fondo Del volcán muerto Miraba como Para ver el fondo La profundidad Desconocida Poblada Dicen de truchas Grandes Como monstruos Que han devorado Todos los demás peces Al pasar cerca De ella Me pareció Lo que dos lágrimas Rodaban de sus ojos Pero se marchó A grandes zancadas Para reunirse Con su guía Que se había quedado En una taberna Al pie de la cuesta Que lleva al lago No volví A verla ese día Al día siguiente Al caer La noche Llegué Al castillo De Murol La vieja Fortaleza Torre Gigantesca En pie Sobre un pico En el centro De un amplio valle En el cruce De tres vallecitos Se yergue Contra el cielo Parda Agrietada Abollada Pero redonda Desde su ancha Base circular Hasta los ruinosos Torreones De la cima Sorprende más Que ninguna Otra ruina Por su sencilla Enormida Su majestad Su aire antiguo Poderoso Y grave Allí Está sola Alta Como una montaña Reina muerta Pero siempre Reina De los valles Tendidos A sus pies Se sube A ella Por una pendiente Plantada De abetos Se penetra En ella Por una estrecha puerta Separa uno Al pie De los muros En el primer Recinto Por encima De la región Entera Allá Dentro Salas Derruidas Escaleras Descarnadas Agujeros Desconocidos Subterráneos Mazmorras Muros Partidos En el centro Bóvedas Que se sostienen No se sabe Como Un té dalo De piedras De grietas Donde crece La hierba Y por donde Deslizan Animales Yo estaba Solo Vagando Entre aquellas Ruinas De pronto Tras un lienzo De buralla Distinguí Un ser Una especie De fantasma Como el espíritu De esta morada Antigua y destruida Tuve un estremecimiento De sorpresas Casi De miedo Después Reconocí A la mujer Que había Encontrado Ya dos veces Lloraba Lloraba Con gruesas Lágrimas Y tenía En la mano Un pañuelo Me volví Para irme Me habló Avergonzada De haber sido Sorprendida Sí Caballero Estoy llorando No me ocurre Con frecuencia Dije Confuso Sin saber Que responder Perdón Señora Por haberla Importunado Sin duda Se ha visto Usted Herida Por alguna Desgracia Contestó Sí No Soy Como un Perro Perdido Y llevándose El pañuelo A los ojos Sollozo Le cogí Las manos Tratando De calmarla Emocionado Por aquellas Lágrimas Contagiosas Y bruscamente Me contó Su historia Como Para no ser La única Encargar Con su pena Oh Oh Caballero Si usted Supiera La angustia En que vivo La angustia Yo era feliz Tengo una casa Allá lejos En mi pueblo No puedo Regresar Ya a ella No regresaré Jamás Es demasiado Duro Tengo un hijo Es Es Él Es Él Los hijos No saben Nada Se vive Tan poco Tiempo Si lo Viera Ahora Acaso Ni lo Reconocería Cuanto Lo quería Incluso Antes de que Hubiera nacido Cuando Lo sentía Moverse En mi cuerpo Y también Después Cuando Lo besé Lo acaricié Lo mimé Si supiera Usted Cuántas noches Pasé Mirándolo Dormir Y cuántas noches Pensando En él Estaba Loca Por él Tenía Ocho Años Cuando Su padre Lo metió Interno Se Acabó Ya Nunca Más Fue Mío Oh Dios Mío Venía Todos Los Domingos Solo Eso Después Se marchó Al colegio A París Ya Solo Venía Cuatro Veces Al año Y cada Vez Yo Me Extrañaba De los Cambios De su Persona De Encontrarlo Más Alto Sin Haberlo Visto Crecer Me Robaron Su Infancia Su Confianza Su Ternura Que No hubiera Apartado Nunca De Mi Toda Mi Alegría Del Sentido Crecer Sentirlo Crecer Y Hacerse Un Hombrecito Lo Veía Cuatro Veces Al Año Imagínese En Cada Una De Sus Visitas Su Cuerpo Su Mirada Sus Movimientos Su Voz Su Risa Ya No Eran Los Mismos Ya No Eran Míos Un Niño Cambia Muy Pronto Y Cuando Una No Está A su Lado Para Verlo Cambiar Es Muy Triste No Se Le Reconoce Un Año Llegó Con Pelusilla En Las Mejillas Él Mi Hijo Me Quedé Estupefacta Y Triste ¿Puede Usted Creerlo? Apenas Me ¿Era Él Mi Pequeño Mi Rubito Rizoso De Otras Veces Mi Querido Niño Al Que Había Tenido En Pañales Sobre Mis Rodillas Que Había Bebido Mi Leche Con Sus Pequeños Labios Tragones Aquel Mozo Alto Y Moreno Que Ya No Sabía Acariciarme Que Parecía Amarme Sobre Todo Por Deber Que Me Llamaba Madre Por Conveniencia Y Que Me Besaba En La Frente Cuando Yo Hubiera Querido Aplastarlo Entre Mis Brazos Mi Marido Murió Después Le Llegó El Turno A Mis Padres Después Perdí A Mis Dos Hermanas Cuando La Muerte Entra En Una Casa Se Diría Que Se Da Prisa Para Trabajar Lo Más Posible Para No Tener Que Volver En Mucho Tiempo Solo Deja Con Vida Una O Dos Personas Para Llorar A Las Otras Me Quede Sola Mi Hijo Ya Mayor Estudiaba Derecho Yo Esperaba Vivir Y Morir A Su Lado Fui A Reunirme Con Él Para Estar Juntos Había Adquirido Hábitos De Soltero Me Dio A Entender Que Le Molestaba Me Marché Cometí Un Error Pero Sufría Demasiado Sentirme Importuna Yo Su Madre Regresé A Mi Casa No Los Volví A Ver O Casi Se Caso Que Alegría Por Fin Íbamos A Reunirnos Para Siempre Tendría Nietos Se Había Casado Con Una Ingresa Que Me Cogió Manía ¿Por qué? ¿Acaso notó Que lo amaba Demasiado? Me vi Obligada A dejarme Una vez Más Me Encontré Sola Sí Caballero Después Se Se Marjó Inglaterra Iba A Vivir Con Ellos Con Los Padres De Su Mujer ¿Entiende? Ellos Lo Tienen Para Sí A Mi Hijo Me Lo Han Robado Me Escribe Todos Los Meses Al principio Venía A Verme Ahora Ya No Viene Hace Cuatro Años Que No Lo He Visto Tenía Arrugas Y El Pelo Blanco ¿Era Posible? Ese Hombre Casi Viejo Mi Hijo Mi Hijito Rosado De Antaño Sin Duda No Lo Volveré A Ver Y Viajo Todo El Año De Acá Para Allá Como Usted Puede Ver Sin Nadie A Mi Lado Soy Como Un Perro Perdido Adiós Caballero No Se Quede Junto A Mí Me Duele Haberle Dicho Todo Esto Y Cuando Bajaba De Nuevo La Colina Me Volví Y Vi A La Anciana En Pie Sobre Una Murella Agrietada Mirando Los Montes El Largo Valle Y El Lago Chambón En Lontananza Y El Viento Agitaba Como Una Bandera Al Borde De Su Traje Y El Extraño Chal Que Llevaba Sobre Sus Francos Hombros Fin Historia Verdadera Un Cuento De Maupassant Silbaba Furioso El Viento Un Viento De Otoño Abrumador Obstinado Que Arranca Las Últimas Hojas De Los Árboles Y Las Hace Volar Hasta Las Nubes Los Cazadores Acababan De Comer Animados Y Satisfechos Eran Gentes De Normandía Medio Señores Medio Campesinos Ricos Y Vigorosos Acostumbrados A sujetar Por Los Cuernos Arrumpoyes En Las Ferias Habían Cazado Todo El Día En Las Posesiones Del Señor Blond Alcalde De Epperville Y Comían Sentados Alrededor De Una Mesa Muy Capaz En La Casona Del Huésped Hablaban Ladrando Reían Rugiendo Al Beber Parecían Cisternas Y Con Las Piernas Estiradas Los Codos Sobre Los Manteles Y Los Ojos Echando Chispas Gozando El Delicioso Calor Del Abundante Fuego Del Hogar Cuya Llamas Enrojecían El Techo Con Sus Resplandores Hablaban De Cacerías Y De Perros Pero Esta Conversación Iba Cediendo Lugar A Otros Pensamientos Provocados En Parte Por La Exaltación Del Vino Y En Parte Por La Presencia De Una Moza Exuberante Y Mofletuda Que Servía A Los Platos De Pronto Un Hombretón Que Se Había Hecho Veterinario Después De Estudiar Para Cura Y Cuidaba Todo El Ganado De La Comarca Exclamó Amigo Blondel Su Criada No Se Deja Roer Por La Polilla Una Carcajada Ruidosa Estalló Entonces Un Viejo Aristócrata Descalificado Víctima De La Embriaguez El Señor De Van Stott Dijo En Otro Tiempo Tuve Una Singular Aventura Con Una Moza Como Esta Voy A Referirla Verán Ustedes Con Este Recuerdo Me Viene Siempre A La Memorial De Misa La Perra Que Vendía Al Conde House Om Nell Y Que Volvía Siempre A mi Casa No Podía Olvidarme Rogué Al Conde Que La Sujetase Con Una Cadena Y ¿Saben Ustedes Lo Que Hizo Entonces El Animalito Morirse De Tristeza Pero Dejando Aparte Lo De La Perra Vuelvo A Mi Aventura Con La Criada Yo Tenía Entonces Veinticinco Años Y Vivía Soltero En Mis Posesiones De Villepón Ninguno De Ustedes Ignora Que Un Hombre Joven Acomodado Y Que Se Aburra En La Soledad De Sus Veladas No Desperdicia Ocasiones A Fuerza De Huronear En Todas Partes Descubrí Una Moza Que Servía En Casa De 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 Canville Aquí No Falta Quien Haya Conocido Mucho A De 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 La Moza Comenzó A Enloquecerme De Tal Manera Que Un Día Visite A Su Amo Para Proponerle Un Negocio Él Me Cedería A su Criada Y Yo Le Vendería Mi Yegua Cocot Por La Cual Me Había Hecho Muchas Veces Proposiciones Ventajosas Ofreciéndome Su Mano Dijo Yo Que Usted Señor Manetot Y Dejamos El Asunto Acordado La Moza Entró En Mi Case Yo Mismo Llevé A La De De Volu Tot Mi Yegua Cuyo Importe Recibí En El Acto Al principio Todo Iba Como La Seda Nadie Sospechaba Pero Rosa Me Quería Más De Lo Conveniente Para Mí Aquella Mujer Tenía Su Alma En El Armario Corría Por Sus Venas Una Sangre Más Delicada Que La Sangre Campesina Era Sin Duda Ella Me Adoraba Sus Caricias Eran Incesantes La Dulzura De Sus Palabras Una Porción De Monerías Inventadas Con El Deseo De Agradarme Me Dieron Que Pensar Yo Dije Para Mi Capote Si Esto Continúa Caigo En La Ratonera Pero No Es Tan Fácil Cogerme No Soy De Los Que Se Dejan Seducir Por Las Ternuras Vivía Siempre Alerta Rosa Me Día Que Se Hallaba Embarazada Pim Pum Me Dijo El Efecto De Un Tiro La Noticia Y Ella Me Besaba Me Besaba Riendo Bailando Como Una Loca De Pronto No Respondí Pero Aquella Misma Noche Reflexioné Ya Llegó La Hora De Acabar Con Todo Aún Es Tiempo Comprenderán Ustedes Que Teniendo Mis Padres En Ran ville Y Una Hermana Casada Con El Marqués De Ispare En Poyebec A Dos Legos De Villemont Hube Detentarme La Ropa ¿Cómo ¿Cómo Salir Del Conflicto? Yéndose Rosa De Mi Casa No Faltarían Sospechas Y Murmuraciones Quedándose Allí Tampoco Era Fácil Encubrirlo Además Yo No Podía En Aquella Ocasión Abandonarla Por Completo Hablé Hablé Del Caso A Mi Tío El Barón De Quetui Un Viejo Muy Aficionado A Faldas Que Se Había Enredado Los Pies En Más De Una Y Me Respondió Tranquilamente Casala Di Un Salto Y Exclamé ¿Cómo? ¿Dónde Busco Un Marido? Encogiéndose De Hombros Repuso Eso Corre Ya De Tu Cuenta Si No Eres Tonto Encontrarás Lo Que Necesitas Reflexioné Detenidamente Durante Una Semana Y Acabé Diciéndome Tiene Razón Mi Tío Y Pensando En La Manera De Hallar Lo Que Necesitaba Me Sorprendió El Juez De Paz Diciéndome A Los Postres De Una Comida Que Hicimos Juntos El Hijo De La Paumel Lleva Mal Camino Acababa De Cometer Otra Imperdonable Torpeza Que Cierto Es Que De Raza Le Viene Al Gal Goser Corredor La Paumel Era Una Vieja Ladina Cuya Juventud Había Dejado Por Cinco Francos Hubiera Vendido Su Alma Y Al Bribón De Su Hijo Por Mucho Menos Fui A Verla Y Con Rodeos Le Enteré Del Asunto Como No Me Atrevía De Pronto A Formular Una Proposición Ella Desvaneció Mi Escrúpulo Con Esta Pregunta ¿Qué Le Daría A Usted Al Muchacho Era Maliciosa Y Bruja Pero Yo Tenía Bien Meditado Mi Negocio Poseíamos Unas Tierras Cerca De Sasseville De Las Cuales Cuidaban Los Colonos De Villepón A Cuyo Adminio Pertenecían Pero Como La Distancia Era Grande Y Le Ofrecían Cambio Algunas Ventajas No Me Fue Difícil Que Renunciasen A Su Cultivo Así Pasó La Cosa Construyendo Una Cabaña Y Ensachando Las Tierras Con Otras Que Le Compré A Francos Hice Una Dode A La Criada La Vieja Se Reveló No Pareciéndole Bastante Pero Me Estuve Tiesas Y Nos Despedimos Sin Haber Acortado Nada Al Día Siguiente Muy Temprano El Mozo Fue A Buscarme Con La Escusa De Comprar Una Vaca Poniéndonos De Acuerdo Él Quiso Ver La Posesión Y Fuimos Juntos A Través De Los Campos El Granuja Me Tuvo Allí Tres Horas Midiendo Analizando Estrujando Entre Los Dedos Terrones Que Recogía Y Observaba Como Si Demiese Ser Defraudado En La Calidad La Cabaña No Estaba Cubierta Exigió Que Se Le Pusiera Pizarra En Vez De Chamiza Y Luego Dijo Faltan Los Muebles Que Usted Debe Darnos No Me Avine Protestando Eso No Bastante Doy Con Las Tierras Y La Casa Entonces El Bellaco Insinuó Las Tierras La Casa Y Un Hijo Me Sentí Avergonzado A pesar Mío El Mozo Proseguía Si Quiera Denos La Cama Si Quiera Denos Una Mesa Si Quiera Un Armario Tres Sillas Las Cazuelas Y Sartenes Que Hagan Falta Si No Acepta Esto Yo No Acepto Nada Lo Acepté Y Nos Pusimos En Camino De Regreso No Me Había Dicho Aún Media Palabra Respecto A La Mujer Pero De Pronto Me Preguntó Con Expresión De Duda Y Desconfianza Si Ella Muere ¿Quién Heredará Su Dote? Contesté Su Marido Naturalmente No Deseaba Saber Otra Cosa Me Tendió La Mano Con Verdadera Satisfacción Al Despedirnos Estábamos Conformes En Todo Mucho Me Costó Decidir Rosa De Rodillas A Mis Pies Agarrándose A Mí Llorando Repetía Y Usted Me Lo Propone Usted Lo Desea Durante Muchos Días Se Resistió A Pesar De Mis Razonamientos Y De Mis Súplicas Las Mujeres Son Así Cuando Las Trastorna Un Amor Nada Comprenden Y No Quieren Saber Nada No Hay Prudencia Ni Reflexión El Amor El Amor Sobre Todo Al Fin Amenazándola Con Despedirla Incomodándome Logré Que Se Diera Poco A Poco Me Impuso Una Condición La De La Conduje Yo Mismo A Iglesia Los Apadriné Pagando Los Gastos De La Boda Comimos Juntos Y Al Dejarlos Me Fui A Pasar Seis Meses A Casa De Mi Hermano En Turena Supe Al Regresar De Mi Viaje Que Rosa Iba Semanalmente A Mi Casa Preguntando Por Mí A La Hora De Llegar Yo La Vi Entrar Con Una Criatura En Me Crean Aseguro Que Me Impresione Grandemente Ver Al Niño Hasta Me Parece Que Le Di Un Beso Rosa Era Una Ruina Un Esqueleto Una Sombra Enflaquecida Y Aviejada Por Lo Visto El Matrimonio La Consumía Maquinalmente Pregunté ¿No Eres Feliz? Ella Rompió Llorar Sus Ojos Eran Fuentes Y Pava Sollozaba Gritaba No Puedo No Puedo Vivir Sin Usted Preferiría Morirme No Puedo Acostumbrarme Armó Un Escándalo Terrible Consolándola Como Pude Nos Despedimos Averigüe Que Su Marido Le Daba Malos Tratos Y Que La Sogra No Dejaba De Atormentarla Volvió A Los Tres Días Y Abrazándose A mí Arrastrándose Gritaba Máteme Usted Máteme Pero No Vuelvo A esa Casa Igual Hubiera Dicho Misa Cuando La Vendí Si Los Perros Hablaran Aquello Me Aburría Y Me Ausenté De Nuevo Medio Año Más Cuando Volví Supe Que Rosa Había Muerto Mientras Vivió Fue A mi Casa Todos Los Domingos Igual Que Misa La Criatura También Murió A los Pocos Días De Perder A su Madre El Granuja Del Marido Heredero De La Mujer Se Corrigió Dándose Buena Vida Y Ahora Es Concejal El Señor Vanetot Añadió Riendo Yo Hice Su Fortuna Y El Veterinario Repuso Gravemente Acercándose A los Labios Una Copa De Vino Todo Lo Que Usted Quiera Pero Dios Nos Libre De Mujeres Así Fin